... ...Mercacórdoba con el comercio vecinal. Bueno pues para cerrar nuestra turné por el barrio de La Buen Santa... ...continuamos en Virgen Milagrosa, encontramos frutas y verduras, palacios... ...Maria Dolores, que es la alegría de la huerta y nunca me lo has dicho. Buenos días, cuéntame, ¿qué nos llevamos hoy de nuestra... Pues mira, te puedes llevar pimientos que están muy buenos. Para asar. Para asar los pimientos. Ahí le vas diciendo lo que me llevo y cómo lo hago. Pues mira, los pimientos asados, ¿no se va a asarlos? Sí, sí, pero para que la gente se entere. Ah, pues los metes en el horno y cuando están los limpias, los aliñas y para adentro. ¿Qué más? Pimientos verdes, para freírlos. Las berenjenas, las frías y las pones con miel que están muy buenas. Eso es típico en Córdoba. Una receta típica cordobesa que luego queremos ahondar un poquito más, rellenas en el horno. Rellenas, eso no lo sé yo hacer muy bien, pero las fritas con miel me salen buenísimas. Los pepinos por gaspacho. Que todavía estamos en tiempo. Sí, claro que sí, si no pasa morejo. No me dirás que no. ¿Qué más? Vente por acá. ¿Qué más nos llevamos? Los kiwis, porque era un poquito extrañía. Un kiwis por la mañana y la uva. Un kiwis por la mañana y te viene de maravilla. Nada de pastillas, no hace falta otra cosa. La uva o sola con queso que saben a besos. Buenísima. ¿Qué más? ¿Qué más? Vente para acá las manzanas. Te las comes crudas, te las comes asas. También, ¿verdad? Con una poquita de azúcar. Están riquísimas. ¿Qué más? Los melones. De temporada. De temporada. Bueno, el melón todavía ahí se puede comer. Tu melón solo o con jamón, que lo tenemos ahí también. Para acompañar a un entrante, oye, bueno, bueno. Exactamente. Hay que dar tu melón y tu jamón. Los tomates. ¿Venimos para acá? Venga, claro que vamos. A ver, tomate. Tomate para salmorejos, tomate para las pachas. Tomate para salmorejos, para las pachas, para ponerlos fritos. Para ser cristo, para todo eso. Los melocotones. Eso es gloria. Vente para acá, vente para acá. Melocotones que todavía quedan unos poquitos. Todavía quedan de la vequilla y son buenísimos. A ver, volví a coger uno para que lo veamos. Que esté gordito. Que esté gordito. Este y además tiene... Uy, que bien huele. Huele que alimenta. Bueno, María Dolores, ¿cuánto tiempo llevamos en este negocio? Porque a mí me lo estás vendiendo todo, pero a mí me tenías que decir cuánto tiempo lleva. Aquí en esta empresa llevo pues para dos años. Pero desde que tenía seis años estaba vendiendo. Así que fíjate. Vendiendo fruta y verdura. Vendiendo todo. Bueno, ¿qué podemos decir a la gente de la diferencia que hay entre estas frutas y las que compramos? A lo mejor que esto tiene esto más grande. Hombre, pues la diferencia que hay que esto que quieras que te diga es mucho más fresca porque aquí se va todos los días a la luz. ¿A quién le toca madrugar? Le toca madrugar aquí, a este señor. A Pepe. A Pepe le toca madrugar. Colocar y luego verás tú para venderlo todo. Para venderlo todo. Todo lo que se puede porque la cosa está muy mala, ya mía. Bueno, pero hay que animar a la gente que cura los comercios de barrio, ¿verdad? Exactamente, además una empresa que estamos nada más que mujeres, bueno, nada más que, este no es un hombre, es un hombre, es el único señor que hay en la empresa. El único señor que hay en la empresa. Hombre, y tenemos muy buen servicio, tenemos también servicio a domicilio y ya te digo, todo fresco. Aquí se va todo. ¿Cuántas personas trabajan ahí? Pues estamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis personas trabajando, todas de Córdoba? Sí, todas de Córdoba. Es decir, que el comercio de barrio está aportando un gran grano de arena a la economía de la ciudad y del barrio. Exactamente, hombre, estamos ahí, aquí no, aquí estoy, no más que yo, pero luego en el otro. Exactamente, esto digamos que es una sucursa de multifred. Y aquí vamos, casi todas familias, pero bueno, aquí vamos tirando. Pero son familias que están trabajando. ¿Cuántas personas, tú trabajas para tu casa, en la única? Yo sí, para mí sola, no veo que estoy soltera y entera. ¡Ay, que encima vamos a buscar un hombre, María Dolores! Pues nada, que nos llamen si hay alguien que todavía... Que esté dispuesto. Que esté dispuesto. A quitarme de vender. Hombre, claro, no, a quitarse de vender. A quitarme de trabajar. No, 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 no. Que vengan y se han acompañado aquí. Pero de vender, nada, aquí no se puede tardar. O de barrancanzas. No, otra es mi sitio, otra es mi sitio, otra es mi sitio. Pues si tú te vendes, igual que vendes las frutas, ¿estoy seguro? ¿Segura, segura que encuentras aquí en... Hombre, seguro. María Dolores. ¿Qué recomendación le hacemos a la gente que está en casa para que acudan al comercio de barrio? Pues que tenemos precios muy buenos, que tenemos calidad y que tenemos servicios. Que estamos ahí para todos. Para todos. Para sacar la compra de su plaza. Y a la hora que quieran venir, estamos en el puerto de abrir. ¿Qué horario tenéis? Pues abrimos a las 9 hasta las 2, pero si estamos colocando lo que sea y entra algún cliente, pues se la tienen un poquito más tarde. Y si dejamos la nota por la mañana, también nos lo preparáis. Por supuesto que sí. María Dolores, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena. Y nada, lo dicho que está aquí en Virgen Milagrosa, número... Número 6. Número 6. Que si hay alguien, algún hombre por ahí que diga, pues me ha gustado María Dolores, que le mando un ramito de flores, se presente. Eso mismo. Además, luego se tiene que llevar la mejor fruta y verdura. Hombre, por supuesto, y yo que se la pongo. Muchísimas gracias María Dolores. Gracias a ti. Si es que está claro, ¿dónde se compra mejor? En el comercio vecinal, ¿dónde vamos a encontrar los mejores productos, al mejor precio y con la atención totalmente personalizada? Nuestro logotipo lo dice, el comercio vecinal lo dice. Y los propios comerciantes, no hay nada más que escucharlos y verlos. Hay que acudir al comercio de barrio. En la calle Nuñez de Balboa, frutería Fausti. Buenos días, Fausti, buenos días. ¿Qué nos recomiendas que nos llevemos hoy para nuestra cesta de la compra? Aunque veo que hay variedad muchísima. Pues a mí lo que más me gusta, mira, el paraguayo, que está a dos kilos, un euro setenta y cinco. Y mira, está buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más nos llevas? Es que, pues mira, las uvas son estupendas, los melones de Montalbán divinos. Y a ver, pues todo, intento tener lo mejor posible. Lo mejor, de la mejor calidad, al mejor precio. Al mejor precio. Además, productos, prácticamente casi todos de aquí, de la provincia. De la provincia, seguro, de Puente Genís, de Fuente Palmera, de Montalbán, Los Ajos, Los Melones. ¿Quién se encarga de ir a Mercacordoba por la mañana? Mi marido. ¿Él se encarga desde hace cuánto? Pues, pues lo menos alrededor de 40 años. ¿Que lleváis en este establecimiento, en el mismo sitio? En este establecimiento llevamos 34. ¿Qué balance podemos hacer de esos 34? Porque ahora estás tú hoy, pero aquí no estás siempre sola. No, aquí estoy con mi hija. Dos personas, más tu marido que... Mi marido que me lo trae por la mañana, suelta y se va a otro trabajo. Y en estos 34 años, la frutería ha dado, pues, para criar y para vivir una familia. Vivir una familia, unas veces más, otras veces menos. ¿Sí? Hay de todo. Y hoy por hoy, pues, eso y todo. Somos todos un poquito más bajitos. Fausti, cuéntame, ¿qué tiene de diferente comprar o qué podemos encontrar mejor aquí, en un comercio de barrio que en otro tipo de establecimiento? Pues, mira, yo creo que en calidad casi mejor y en precios, pues, también, porque allí está... Te refiero a los grandes establecimientos. Más manuseados, los precios más caros. Ya, hay personas que son los que les gustan. El movimiento no, pero a ver, yo creo que es mejor los productos del barrio. ¿Productos del barrio? Tú imagino que en 34 años la clientela es fija. Fija, fija. Hay muchas, muchísimas fija. ¿Seguís, servís también para negocios? No, ahora mismo no, no tenemos quien sirva, vamos. ¿Podemos venir por la mañana, dejarte la nota y luego recoger el pedido? Pues, sí, eso seguro. Si están cerquita, pues, también los servimos, pero cerquita. Aquí es alrededor. Un servicio que aportáis que a lo mejor otro establecimiento no tiene. Arriba, arriba, aquí, por ejemplo, en el banco. La forma de comprar en estos 34 años también ha cambiado mucho, ¿verdad? Ahora se compra más por pieza a lo mejor, ¿verdad? Sí, y por mitades de melón, de sandía, que antes se vendía más cantidades. Y se compra más a diario también. Más a diario también, sí. Para lo que es, ¿hoy qué voy a poner? ¿Salmorejo o me llevo los tomates hoy? Me llevo los tomates y mañana me llevaré otra cosa. Eso es, sí. Eso es diferente, cambia. Es que antes se compraba más kilos de todo, porque decían, bueno, por si mañana me falta. Pero ahora no, ahora van a, hombre, lo que se puede, no. Bueno, pero es importante también, todos los días tenemos clientela. Todos los días. Además, tú tienes... Y las mismas. Tú tienes aquí también un poquito de tienda del olvido, ¿no? Sí, también un poquito, mira. Para lo que se nos... Oye, que se me ha olvidado las galletas y viene el nieto, pues bajamos a Fausti. Claro, las galletas, el vinagre, cositas de aceitunas, cositas de ron. Muchos de todo. Muchas cositas. Bueno, pues ¿qué recomendación le hacemos a la gente que está en casa, que todavía no le da por comprar en los comercios de barrio y suele visitar otros establecimientos mayores para que acuda, para que venga al comercio vecino? Pues yo le diría que seguro que van a estar mejor atendidos, seguramente. Seguro, seguro. Y mejor calidad también. Que encontramos los mejores productos con la mejor calidad, el mejor precio y con una atención personalizada, ¿no? Pues seguramente, seguro, seguro. ¿En qué horario, Fausti? Pues el horario lo tengo de 9 a 2 y de 5 y media, 8 y media. Un horario amplio para estar al servicio de la clientela, a la que mandamos un saludo también, ¿no? Porque después de 34 años ya son los hijos y los nietos los que acuden aquí a comprar. Pues claro, un saludo para todo el barrio y para todo el que nos esté viendo. Estupendo, Fausti. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por los 34 años, que es muy importante. Claro que sí. Y nada, a seguir, ¿no? Que muchas gracias. A ti siempre. A vosotros por abrirnos la puerta de vuestro negocio, por mostrarnos, por hacernos ver que los negocios vecinales aportan ese grano de arena a la economía de la ciudad. Y sobre todo porque nos ofrecen, como hemos dicho, los productos de calidad al mejor precio. Que si tenemos alguna duda, oye, que bajamos, uy, que pongo de comer. Pues seguro que ellos nos lo solucionan. Cuando estamos así un poquito, ¿verdad? Que no sabemos lo que vamos a poner. Acudimos a un comercio de barrio y te dicen, pero bueno, pues pongo y esto, y esto, y esto que lo traigo fresco, fresco. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Cualquiera, oye, que no sé lo que voy a poner hoy. Pues mira, yo voy a poner coliflor. Pues mira, yo lo voy a hacer también. Con ese mensaje nos quedamos y con el logotipo que lo tenemos aquí del comercio vecinal. Come bien, compra en tu barrio. En este caso estamos comprando en el barrio de la Fuensanta. Comercio vecinal, aquí, abriéndonos las puertas de todos estos negocios del barrio. Mercacórdoba con el comercio vecinal, en tu barrio, cerca de ti.